Yo adoro esta película, no es mejor ni peor que Batman 89, pero... Batman Returns 1992 es dirigida por Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Christopher Walken y es obviamente la secuela de Batman 89. En esta, Oswald Cobblepup, mejor conocido como el pingüino, une fuerzas con más Shrek en un esquema para obtener más poder político en Gotham, pero obviamente aquí interviene Batman. Sin embargo, quien se roba el show aquí es Selina Kyle o Catwoman, interpretada magistralmente por Michelle Pfeiffer. Y la apertura de esta película es magnífica, aquí vemos el origen de Oswald, del pingüino, con la música de Danny Elfman, que comienza con el motivo de Batman 89 y después añade órganos y otra instrumentación y un coro y este setting navideño hace que la película tenga su propia identidad. Y ciudad gótica, a pesar de que todavía se ve como un set, se ve un poquito más viva y en vez de ser tan industrial o neo-noir y gótica como en la primera, es más Metropolis de Fritz Lang. Y aunque sí, muchas de las cosas ocurren en Gotham Plaza, que es básicamente una referencia a Nueva York, pero no se nota tanto que se rehusan los sets como en 89. Y al haber más personas, no tantas, tampoco es que hay un montón, pero se siente un poquito más viva porque toman su tiempo para hacer establishing shots en donde se ven personas caminando normal. Y por cierto, el papá del pingüino, interpretado por Pat Rubens, quien trabajó con Tim Burton, en Pee-Wee's Big Adventure. Esta introducción de Bruce Wayne esperando en uno de los salones de su mansión es icónica y después sale Batman y tenemos estos momentos badass en donde mata a varias personas porque recuerden, este es un Batman sádico. Y después el personaje desaparece por los próximos 30 minutos. Ya que al igual que el 89, este es un filme más centrado en sus villanos, especialmente el pingüino y Catwoman. Y los temas sobre la identidad, el legado en esta película son bien presentes y son lo que mueven la narrativa porque estos personajes todos quieren decir algo, pero lo más que me impresiona es el personaje de Michelle Pfeiffer, que es esta mujer trabajadora que básicamente no tiene una voz y al ser asesinada por Mass Trek y perder una de sus vidas, pues básicamente se libera. Y hay un comentario social bien interesante y bien prominente en la historia que mientras más se va desarrollando, más evidente es que la película quiere hablar sobre estos temas, sobre la liberación femenina, sobre la equidad de los sexos. Y hablando de sexo, pero no de género, vamos a hablar de lo sexual y oscura que es esta película. Esta película no es para niños. Esta película es súper oscura, lo cual es una pena porque visualmente no es tan oscura como 89, pero los temas que tocan y lo sexual que es y lo violenta que puede llegar a ser es sorprendente para una película de Batman, probablemente la película de Batman más oscura que se ha hecho. Para mí no es ni mejor ni peor que Batman 89, pero en momentos es más caricaturesca y en momentos es mucho más oscura. Y es extraña de ver en ese sentido. Las cosas que me gustan de esta película me gustan mucho más que Batman 89, pero las cosas que no me gustan de Returns están por debajo de 89. Pero yo amo Returns, so... Siempre la pongo por encima porque los personajes son mejores, aunque quizás el guión y las escenas no están ahí y pudieron beneficiarse de más desarrollo, cuando la película logra capitalizar en lo que quiere es extremadamente efectiva, especialmente en esta relación entre Bruce Wayne y Selina Kyle y la dualidad de sus personajes y cómo ellos se encuentran. Y si lees la continuación en Batman 89... Una de las cosas que no me gustó es que los personajes muchas veces se quedan posando, ya sea posando para la cámara o esperando que otro personaje tire su línea de diálogo. El ritmo narrativo no es tan fluido como el del anterior. Eso sí, el trabajo de maquillaje, diseños, escenarios, peluquería... Es fenomenal. Y hablando del maquillaje y diseños, el pingüino, el trabajo de maquillaje, el diseño del personaje... Es espectacular, perfecto para esta versión de Batman. Es básicamente una persona deforme y que ha vivido toda su vida con pingüinos y tiene este arco en donde él quiere encontrar su familia, entre comillas, y quiere tener un legado. Y al final todo el mundo lo abandona y es bien triste. Y su muerte es bien fuerte. Y pues básicamente por eso es que Warner Bros. le quitó a Tim Burton en la tercera película porque él iba a hacer otro filme oscuro y Warner Bros. lo que quería era vender juguetes. Bruce Wayne casi queda relegado a esta película y su relación con Alfred al principio se siente distante, no se siente tan importante como en la primera, pero luego poco a poco como que van calentando motores y pues a mí en particular me gustó. Porque tienen como que estos back and forward en donde Alfred básicamente lo está criticando, pero de momento Bruce menciona a Vicky Bell, que era una de las cosas como que, ok, ¿qué pasó con Vicky Bell? Ya que al final de la primera película pues básicamente ellos son pareja. Y ignoraron ese hecho y la mencionan y explican por qué no están juntos. Eso me gustó, esa continuidad me gustó. Y Batman lo presentan como un personaje solitario, lo cual es un buen contraste con el personaje de Selina Kyle, lo cual es un buen contraste con el personaje del pingüino. Y aunque sí, la película se va un poquito far-fetched con el hecho de que pone al pingüino para que tire una campaña como alcalde y eso no dura mucho en el filme. Es divertido de ver. Encontré un error de continuidad. Cuando Selina está haciendo el traje de Catwoman, las tijeras que ella coge son unas tijeras azules y chiquitas como esta. Y después cuando la toma cambia para el medium shot o el close-up, las vemos con unas tijeras rositas y mucho más grandes. ¿Dónde el pingüino saca tantos secuaces? La película lo explica porque son gente del circo y hubiera sido cool si Tim Burton hubiera dirigido la tercera película que él quería hacer de Batman, que no es Batman Forever, él hubiera hecho otra película. Pero esta película fue tan y tan oscura que cuando Tim Burton fue a la oficina de Warner Bros para empezar a discutir sobre la tercera película de Batman, le dijeron ¿por qué no mejor hacer otro proyecto? Y después Tim Burton se retiró a hacer Superman Leaf. Tampoco lo hicieron. El elenco está fenomenal. Todo el mundo hace su trabajo. Danny DeVito como el pingüino. Perfección, ese casting. Christopher Walken como Max Shrek. Brutal. Su arco de historia no es el mejor desarrollado del mundo, que sí está en las líneas de diálogo que justifican, ¿verdad? Muchos de sus comportamientos y, ¿verdad? Del legado que él le quiere dejar a su hijo, Chip. Le faltó más interacción con su hijo y le faltó un poquito más de trasfondo para que el personaje fuera mucho mejor. Sin embargo, la actuación de Christopher Walken, espectacular. Michelle Pfeiffer se roba el show en todas las escenas. Obviamente Michael Keaton como Bruce Wayne. Batman, excelente. Alfred también, brutal. Las escenas de acción pudieron ser un poquito más limpias, especialmente las que son combate cuerpo a cuerpo. Pero puedo ver cómo esta película influenció The Flash en sus escenas de acción, especialmente en el tipo de combate que hace el Batman de Keaton. Y en The Flash, pues la escena en donde lo veamos pelearle una mucho más limpia. Gracias al trabajo de la de Stone Man, claro está. Y con sus virtudes y a pesar de sus fallas, este es un filme que sigo amando, un filme que es altamente nostálgico para mí. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Batman Returns una B. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!